Aquí. Vale. Entonces, con esto subimos. Aquí. Se guarda un checkpoint. Tenemos aquí para hacer las capsules. Aquí diría yo que es. Y luego. Y luego allá. Saltito. Ahí estamos. Con las aguas gigantes. Aquí no la tengo muy bien pillada. La verdad. En el horno no hay nada. Venga, sube, sube. Me he caído. Un momentito. Le damos de nuevo. Vale. No, no, no. Voy a con el pote de palo. Listamos. Luego. Saltamos. A las piernas gigantes. Checkpoint. Uy. Tenemos una espiadora gigante. Prendo. Y apagó. Vamos. Volve a con el pote. Vamos. 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 Gracias.